Con esta compra tan buena, y un canche que sabe a gloria, remanece de la pena, tiene por nombre victoria. Siempre queda en mi memoria, y le quiero a ti saber, que yo le canto a la victoria, a que no te le pome. ¡Para que no te le pomee! La tengo muy observar, en lo harto de esa silla, el plato de la frita. Esta compra sin comida, le pido a Dios que le guarde, para toda su familia, para la victoria de su padre. Con la punta pala, le canto de corazón. Esta es pala, la gala, que está con la grabación. ¡Va con ropa!